Para mí la palabra original tiene que ver mucho con ser la versión real que es uno, ¿no? Yo siempre me la pasaba escuchando música con auriculares y siempre tuve ese recuerdo de salir a las 6, 7 de la mañana de casa y subirme al colectivo y odiar el mundo, pero ponerme los auriculares, imaginarme una peli increíble en mi cerebro o que era una estrella de rock o que triunfaba jugando al básquet o que era un rapero o que le salvaba la vida a alguien. Tengo ese rockstar de que hago lo que tengo ganas y todo, pero yo soy más de verme más parecido a mi público, de ser una persona promedia, normal como todas las demás. Nunca tuve esa fascinación para hacerme el distinto. Justamente mi originalidad es entender que soy yo, soy como soy. Desaceptarse uno como es y entender sus virtudes y sus defectos y llevarlos hasta el día de su muerte.